hola mi gente bella qué tal bienvenidos una vez más hoy le traigo un nuevo vídeo y es acerca del recorrido por la terraza ustedes saben que yo le hago este vídeo cada equitiempo no muy seguido pero a mí me gusta hacerlo para que te vean cómo están creciendo las plantas algunos de ustedes me han preguntado de cómo crece equi planta yo siempre lo recalco porque no puedo hacer un cingulo vídeo no puedo hacer un vídeo para cada persona que me pida cómo está equi planta entonces yo hago este recorrido para que ustedes vean dicen mira están los lirios ahí están las rosas y ustedes ven cómo están creciendo porque cuando yo hago otro vídeo como trasplantarlo y eso o cómo sembrar las semillas ustedes me dicen cómo sigue floreciendo esas flores o cómo están en su aloe etcétera etcétera así ustedes pueden ver cómo cómo está la planta y cómo va a su seguimiento por eso que yo hago estos recorridos sé que muchos de ustedes no le interesa para nada pero para los que le interesan bueno ahí le va el vídeo y por ejemplo eduardo me preguntó de cómo están mis amarillis también ahora me dijo de que le hicieron recorrido por mi jardín en la cual saludo hola ara y ella tiene un canal también muy chulo de geranios de cómo plantar geranios y también obtiene otras flores le voy a poner por aquí el link de su canal así si ustedes quieren la pueden visitar y también apoyar porque no bueno le voy a hacer este recorrido y también enseñaré también mis primeros frutos de primavera ya estamos a mediados de primavera aquí en europa en italia en el norte de italia estamos en primavera ya yo he plantado algunas plantas de fruto y también que están todavía pequeña y otras plantas que me han dado que no he plantado que no planté en este otoño pero me dieron igualmente le voy a enseñar también algunas de esas plantas así que no para enredarme más no se pierdan en el vídeo y ya ustedes saben cómo funciona esto que me gusta de la campanita que está por ahí abajo y suscríbase señores suscríbase al canal ustedes saben así que funciona esto así que crecemos y es gratis bueno aparte del internet pero es gratis o nada para que ustedes se inscriban y si ustedes sacan algún beneficio de este canal o le da inspiración apóyenos porque no así que no se pierdan el vídeo no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno voy a arreglar estos lirios que se han caído como ustedes pueden ver aquí Yo le pongo un sostén Ya le pongo un sostén, da esto que tengo de esta parte a éste Que miden más o menos como medio metro. Un metro. Un metro. Un metro. Bueno, por aquí, como ustedes pueden observar, tengo los amarilis. Aquí están todos. Ya algunos me han dado su vara, como ustedes pueden ver aquí. Y tengo que cortarla esa. Y por aquí tengo otras variedades. Por ahí están otras variedades de amarilis. Que son más pequeñas. Esas también son amarilis pequeñas. Y eso es que están aquí. Por aquí está creciendo otra amarilis. Ya ustedes ven por aquí la vara, donde está saliendo. Y así son este año. No le he dado mucho trato. Pero ahí la tengo. Ahora la estoy preparando para que se engorde el bulbo. Para el próximo otoño. Para el próximo otoño. Sí, a inicio de diciembre. Y así dan otra floración. Este video es para Eduardo, que me pidió ese video de cómo están las amarilis. Así es que están ahora en inicio de junio. Como pueden observar. Por aquí ya tengo lo que es la astromeria. Que están creciendo ahora. Miren qué colorcito que tiene esa. Está bien chulo. Miren qué colorcito que tiene esa. Bueno, mi gente bella. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. El recorrido por la terraza. Yo también tengo otras plantas en el jardín. También planta de frutos que les voy a enseñar más adelante. En otro proyecto. Bueno, aquí últimamente ha llovido mucho. Quería recalcar ese pequeño detalle. Porque como ustedes ven, algunas planticas. O algunas flores se han machitado. Por lo menos con las de las rosas. También feas las rosas. Porque ha llovido bastante. Inclusive en muchas zonas aquí de Italia. En el norte. Han hecho desastre. O sea. O sea. O sea. Y ha hecho muchos estragos, de verdad que sí, muchos daños han sido aquí en Italia. Es lamentable. Esperamos que el tiempo pueda cambiar, pueda mejorar. Y pueda salir un poquito de sol. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, no duden en preguntar aquí abajo, espero responderles a todos y ya ustedes saben, al próximo video si Dios quiere. Ah, mira quién está por aquí. La loli, la loli, 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 que carita, la carita. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Gracias.